Buenas tardes, gracias por acompañarnos en su segmento deportivo. Les saluda Luis Quinella, los Broncos de Denver, de nuevo en el ojo del huracán, en el segundo día del Mercado Libre de la NFL, el fútbol americano. El popular corredor estelar de los Broncos, C.J. Anderson, número 22, visitó a los Dolphins en Miami y recibió oferta para jugar con ellos esta temporada. C.J. jugó sus primeros dos años con el nuevo entrenador de los Dolphins, Alan Case, cuando era coordinador ofensivo aquí en Denver, quien ahora desea que sí llegue.